Yo me he enamorado de repente De un muchacho muy encantador Pero es muy durante, no consciente Porque dice que soy muy mayor Yo que soy constante y muy prudente No renuncio a quien será mi amor Pues mi maquillaje contundente Así que yo no tenga temor Ay, esa soy yo Marina soy yo ¿Qué? Ya voy, ya voy Paciencia, un poco de paciencia Estos hombres no tienen paciencia Que ya voy Que me he enterao que ya voy Ay, no me dejan a una terminar con el maquillaje Coño, que agobio de hombres Coño Ay, ahora sí que soy otra Adiós Adiós Adiós